Hola, soy Ana, estamos aquí en URIES y hoy os voy a preparar unas becadas para chupar los dedos. Además de las becadas vamos a necesitar cebolla, zanahoria del huerto, los ajos, ciruelas, laurel, pimienta, sal y aceite y luego el agua para completar el caldo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es partir la becada en cuatro partes para poderlo cocinar. Voy a echar un poco de sal, echamos un poquito también de pimienta, voy a echar la cebolla al guiso, ya hemos echado los ajos enteros, echamos una hojita de laurel y tres ciruelas. Ya solo nos queda un buen vino, que lo he probado y es de calidad. Finalmente, agua hasta cubrir, luego siempre se puede rectificar. Y nos queda fuego dos horitas.